¡Bien y bien y bien mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Como podéis ver, hoy os traigo un mazo mono rojo, concretamente de histórico, pero distinto a lo que suele ser lo habitual últimamente en el color rojo, que es ganar con Filoascua. En este caso no llevamos el equipo del Trono del Reign, que lleva dominando este tipo de mazos desde que salió hace ya más de un año, hace un año y cuatro meses ya prácticamente, sino que llevamos una versión más tradicional, más burn, más de chispas, de lo que suelen ser estos mazos, con una gran inclusión, que es la del Incinerador de Chandra. Una criatura que va a entrar, en principio, por un mana rojo en el tercer turno, si tenemos un poquito de suerte. Ese es el objetivo, un 6-6 se arrolla en el tercer turno, está bastante bien. Que además luego tiene la capacidad de matar las criaturas del rival de una forma muy sencilla. ¿Cómo vamos a conseguir jugar esta criatura? La vamos a conseguir jugar con todo el daño directo que tenemos inmenso en este mazo, que es Choque, Lama Mante Siniestro, Pilar de Llamas, Piromante Biasino, Termo Alquimista, que puede hacer daño varias veces en un mismo turno, Ensartar a los Críticos y Rayo del Hechicero. Además, para completar el mazo, llevamos Mago Zaridor de Almas, que es la mejor criatura por un mana rojo que puedes disponer, que además es hechicero y facilita que juegues el Rayo del Hechicero, llevamos 12 hechiceros en el mazo, e ilumina el escenario como manipulación de biblioteca y roba cartas, un poquito de ventaja de cartas. Así que al final, es un mazo que tiene mucha facilidad para jugar este incinerador de tercer turno. Una carta que cuando salió en M21 pensamos, oye, esta carta tiene potencial. Pero luego, al final, lógicamente, la falta de buenas chispas en Standard ha hecho que no se juegue. Y de hecho, en Histórico, aunque hay un poquito mejores chispas, nos falta la importante. ¿Qué chispa nos falta en Magica Arena? Nos falta el Relámpago, que es igual que el Choque, pero hace 3 en lugar de 2. Y dices, ah, pues no hay mucha diferencia, es 1 más. No, ojo, es un 50% más, ¿vale? Un 50% más de 2, ¿vale? O sea, es muchísimo más daño en porcentaje. Lo que pasa, claro, es 1 más. No, sí que es importante. Y el Pilar de Llamas igual, es otra carta que hace solamente 2. Y estas hacen 3, cierto, pero con condicionantes. Y no siempre vas a poder jugarlas. Luego, las tierras son típicas y normales, ¿vale? No tienen ningún misterio. Y ya vemos que ganta de compañero porque se puede. Porque si lo quitásemos el mazo sería exactamente igual. Dices, ah, pues mira, pues para eso lo pongo. Mejor dentro del mazo que sin el mazo, ¿no? Que fuera del mazo, quería decir. Así que, sin él, el mazo, quería decir. Así que nada, vamos a echarnos unas partidillas, vamos a probarlo. Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo. Exportable a Magica Arena. Y yo lo que os digo es que para mi gusto es más un memedec que un mazo competitivo. Creo que está un poco por debajo de las monorrojas típicas que podemos disfrutar en histórico o en estándar actualmente. Vale, esta mano al menos tenemos la curvita. Turno 1, turno 2. Está bien, a ver si no nos mata ninguno de los dos bichos. Y podemos combar. Vale, una llanura de primer turno sin criatura. Pensé al ver llanura, ah, pues Soul Sisters, un mazo de ganar vidas. Pero lo normal es que te juegan un bicho de primer turno. Ah, es un mazo de pluma a la redimida, parece. Bien, pues le... Desgraciadamente... Creo que tenemos que dejarle hacer al menos estos dos primeros turnos. Y ahora en el tercero veremos qué ocurre. Porque en el tercer turno, entre ensartar a los críticos, termoalquimista, iluminar el escenario, vamos a poder jugar tres hechizos y hacer tres daños extras con la termoalquimista. Y hacer mucho daño con el mago cerero de almas, salvo que nos lo mate de esta manera. Desgraciadamente. Vale, es un mazo, ya sabéis cómo funciona, si no lo sabéis os lo digo. Juegas una legionaria en el distrito décimo y empiezas a darle contadores más uno más uno haciendo el objetivo con hechizos como este. O protegiéndola y dopándola, además, con golpe desafiante. Vale, ya la legionaria no la vamos a poder matar con daño directo porque ya aguanta cinco. Ya no llegamos. Nos va a matar en un par de ataques más, por cierto. Vamos a intentar hacer todo el daño posible. Iluminar el escenario. No juego tierra porque te puede salir una tierra con iluminar el escenario y prefieres jugar a tierra que está exiliada, claro. No ha sido el caso. Así que vamos a jugar tierra desde la mano. Y vamos a hacer piromante via sino. Para hacerle a él dos puntos de daño. Bueno, estoy en un punto, en una situación en la que incluso quizás nos puede interesar ya empezar a chumbloquear con el piromante via sino. Porque fijaos, nos quedan trece de vida y este bicho ya pega de cinco y con dos cartas en mano, bueno, tres cartas en mano. Maracroba, cuatro, puede pegar de siete, de ocho, nueve, perfectamente. No voy a chumbloquear este turno para atacar porque tenemos otro chumbloqueador para el siguiente. Vamos a ver cuánto lo dopa. No creo que nos mate de cuarto turno este mazo. No es lo normal, no sería lo normal que este mazo de cuarto turno te matase porque no es un mazo tan agresivo. Y luego lleva pluma a la redimida que le permite jugar hechizos que ha jugado ese turno. Lo recupera a la mano, quiero decir. Vale, nos da turno. Perfecto, tenemos un ataque gratis entonces, parece. Vale, vamos a atacar con el piromante via sino antes de nada. Perfecto. Bien, y entonces, yo creo que un dañito para él. Un iluminar escenario para nosotros. Se endereza el termo alquimista. A ver qué sale con este iluminar escenario. Vale, la tierra del turno nos hace un daño pero tampoco pasa nada. Vamos a jugar el bloqueador. Y le hacemos dos daños extra. Y no sé si jugar también este bloqueador. Nos puede matar los dos bichos. Los tres incluso. Luego tenemos tres de daño extras más el daño del termo alquimista. Lo malo es que hemos robado dos termo alquimistas y no hemos encontrado el momento de jugarlos. Eso es cierto que es una pena. Pero bueno, vamos a ver si con un poquito de suerte podemos chumbloquearle. Vale, con el mago zaridor de almas. Vale, esto solamente lo ha hecho para que gane otro contador más uno más uno. Es un poco raro. Porque no gana nada realmente. Ni roba carta ni nada. Ni arrollar. Le da protección contra rojo y nos mata. ¡Ah, qué triste! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, tenía la carta de protección. La voluntad de los dioses. Protección contra rojo. Y entonces ya no podemos bloquear. Porque la protección es lo que hace. Así que nada. Buena partida. Buena partida y nos mató de esa forma. No podíamos hacer nada. Si hubiésemos salido nosotros en esta partida posiblemente habríamos ganado nosotros la partida simplemente por el mero hecho de haber salido. Una pena que no nos ha salido el incinerador de Chandra. Vamos a por la siguiente partida. Digo que yo creo que el mazo es un poquito peor que la versión tradicional. Es un poquito inestable. Dependes mucho de robar bien. El habernos robado triple muro no nos ha venido nada bien. Pues porque lógicamente cuesta dos. No queríamos jugarlo realmente. Queríamos seguir desarrollando un poquito la partida. Nos hemos quedado un turno de ganar. Una pena, ya digo. Si hubiésemos salido seguramente la partida la hubiéramos ganado. Y nos va a quedar para siempre la duda. Molicame. Vamos a hacer Molicame a esto. Volaría salir una partida al menos para ver cómo... Para ver al menos cómo funciona el mazo saliendo, ¿no? Vale, seguramente sea una Azorius de encantamientos. Una Azorius auras. Tenemos una salida lenta y no podemos matar ninguno de sus bichos. Anda, esto no me lo esperaba. Vale, aquí es obligatorio matar a esa Alseide. Y lo tenemos que hacer ya. Tiene vínculo vital, da protección, pega de tres, gana tres vidas cada vez. O sea, hay que matarla ya. Una pena porque no hacemos el termo alquimista. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos también a esta Alseide? ¿O se la dejamos viva y hacemos lo del turno anterior? Vamos a jugar uno de estos. Se la voy a dejar viva. Vamos a dejarle viva la Alseide. Sería muy raro que pudiese hacer ahora, por ejemplo, bailarina espiritual, core, un encantamiento que nos fastidiase mucho. Y además, entre... Lo bueno del mago acelerador de almas es que pone contadores menos uno menos uno. Todo el daño directo que hagas va a ser especialmente... Bueno, veis, esto es una de las cosas que más me preocupaban, lógicamente. Pero bueno, podemos bloquear. O sea, que la carta no va a robar. Gana dos vidas, pero no roba la carta. Vale, bien. 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 Vamos a hacer bastante daño este turno. Y robamos aquí cartitas fresquiviris, fresquiviris. Espero que salga al menos una tierra. Y además el mago va a crecer bastante, bastante. Vale, dos tierras. No está mal. Vamos a hacer más daños. A ver si sacamos un incinerador de Chandra, que al fin y al cabo es el mazo. O sea, el mazo era por el incinerador de Chandra. A ver si nos sale. Pues no, nos sale. Creo que voy a jugar el otro termoalquimista de la mano. Y en el siguiente turno haremos estos tres hechizos. ¿Por qué? Porque, a ver, doble termoalquimista. Doble termoalquimista son muchos daños que podemos hacer. ¡Guau! ¡Guau! Nos tenemos que comer ese daño. Quizás tendremos que haber hecho la... Ahora, claro, visto a posteriori siempre parece todo más fácil, ¿no? 7-7, vuela, vínculo vital. Bien. Problemas. Problemas. Nos va a ganar. Salvo que robemos una chispa. Si robamos una chispa... No sé qué está pasando. Pero estamos robando demasiados. Ilumina el escenario. Venga, va. Venga, va. Dame un incinerador. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Esto cuesta 4. Aún cuesta 4, ¿eh? Le hacemos daños a él. Ahora mismo ya solamente costaría 2. Lo voy a jugar por 2. Y le voy a hacer 3 de daño a él. Al rival. Se enderezando a los dos termoalquimistas. Le vamos a poner todos los contadores posibles a Stalseide. Que solamente nos quedan... Eso es. Nos queda poca vida. Vale. Ya esto todo está exiliado, ¿verdad? Creo que vamos a jugar el amante siniestro que es más daño directo que podemos hacer. Guau, qué partida más rara, ¿eh? Vale. Tiene un 2-2 vuela. Con 5 contadores menos 1-1, vínculo vital, roba carta cuando hace daño. Hace muchas cosas esa Alseide. Pero es lo que os decía. Es que el incinerador de Chandra una vez toca mesa con termoalquimistas. Y el amante siniestro es fiesta de la espuma. 6... No nos mata este turno. Vale, vale. Gana un montón de vidas, ¿vale? Pero ojo que nosotros yo creo que también le matamos, ¿no? Yo creo que nosotros le matamos. Aunque no robemos nada. Porque tenemos el amante. A lo mejor se rinde. Me gustaría que no se rindiese. Para que veamos el mazo en acción, ¿no? Hacemos un daño. No tenemos ningún hechizo que jugarle. Eso es una pena, pero bueno. Para matar el bloqueador, básicamente. Pero no, no lo matamos. Bendición de Calametra en respuesta. Antes de que hagamos nada. Le hacemos dos daños a él. Le ponemos dos contadores al Alseide. Nos va a dar igual 1-1. Hacemos otro daño a él. Otro contador al Alseide. Baja a 3-3. Y aquí, como no tenemos nada más, pues acabo. Y matamos el token 1-1 bloqueador. El caso es que aquí, pues ya estaría. Si tiene cualquier cosa que dope al Alseide, nos mata. Tiene cero cartas en manos. O sea, tiene una carta en manos. Si tiene muy mala suerte, a lo mejor no tiene nada. Me atacamos. Lo dejamos a 6. Se queda en un 3-3. Nos quedan 4 de vida. Pues a lo mejor no conseguimos ganar. Un ornito, pero no sirve. Ah, no, sí sirve. Porque es artefacto, claro. Cuenta. Buah, pues no ganó. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Vamos a estar súper cerca de ganar esta partida. Nos ha faltado robar una chispa más. En lugar del último mago cerrador de almas, una chispita más. Venga, va. El mazo lo bueno es que las partidas duran poco y se pueden jugar varias. Pero para que veáis lo que es el mazo, antes de que alguien por ahí os diga Ah, este mazo es buenísimo, gana todas, que veáis lo que realmente es. Es un mazo súper irregular que depende demasiado de la suerte. Que si tienes suerte, oh, qué fantástico. Si alguien se pone a jugar dos horas de partidas y os graba y va cortando las 4 o 5 partidas que gana y os las pone en un vídeo y dice, mira qué bueno es este mazo, jugadlo. A lo mejor puede llevar al engaño o a la confusión y al final os habéis gastando un montón de comodines en cartas que no son buenas. Lo digo un poco también como aviso porque a veces esas cosas pasan con vídeos que tienen mucho clickbait en YouTube, ¿no? Que además llevo varios días ya comentando eso en los directos. La gente también lo hemos estado comentando y tal. Que a veces les ha ocurrido que ven un vídeo en YouTube de algún, yo que sé, algún estadounidense o cosas por el estilo. En inglés, quiero decir en general. Que les cuenta, mira qué bueno es este mazo, 80% de win rate, gana todas, tal. Saca el vídeo y en el vídeo hace 5 partidas y gana todas con unos palizones tremendos. Porque a ver, yo he jugado contra este mazo y me ha pegado palizones tremendos de hacerme incinerador de tercer turno y matarme de cuarto. Esas son cosas que a veces pasan. Y luego te montas el mazo, te gastas los comodines y resulta que el mazo no funciona bien, ¿no? Vale, a ver. Con el termo alquimista no hacemos el incinerador de Chandra. Ahora mismo. Necesitaríamos algo más. Podemos hacer 2, o sea, sería 1 y 2, 3 y 1, 4 y nos costaría 2. Entonces sí, sí nos llega, claro. Sí nos llega, sí. Lo malo, la pega es que, claro, no le mato el minero de Skirk, que es muy importante matarlo. La verdad es que no sé por qué he hecho eso antes de atacar, es para darle pistas al rival. Atacamos, le hacemos el daño a él, se endereza el termo alquimista. Dos daños más del zaridor de almas, activamos el termo alquimista, le hemos hecho ya 4 daños de forma directa y el incinerador de Chandra sale por 2 de mana. Y esta es la gran jugada. Si él ahora no tiene nada para matar al incinerador de Chandra, pues lo único que tiene que hacer es conceder. Y claro, cuando haces esto contra un mazo de goblins, tampoco has ganado contra un mazo de goblins necesariamente, ¿vale? Pero si enderezas, lo más probable es que entre el termo alquimista, todos los daños directos que le hagas al jugador, se los haces también a las criaturas, ¿vale? Y le vas a matar los goblins, le vas a matar los trasgos que tenga, ¿no? Entonces contra todas las cosas es precisamente la salida más potente que puedes tener tercer turno incinerador de Chandra. Y es justo lo que os quería enseñar, que a veces unas partidas, es como esto, si yo juego una hora o dos horas y os muestro siempre la partida en la que ocurre esto, saliendo a nosotros además, por cierto, y ganas siempre, dices, mira, 80% de goblins, 100%, pones una partida que has perdido para disimular y ya está. Y luego la realidad está bastante lejos de esto. Esta mano también es de incinerador de Chandra de tercer turno, si no nos mata el termo alquimista. Eso es importante. Y aunque nos matase el termo alquimista, con una tercera tierra podemos hacer pilar de llamas. Más ensartar a los críticos, más incinerador de Chandra. Así que vamos a ver lo que ocurre. Otra partida, por cierto, en la que salimos nosotros. Pero ya veis, es un mazo muy memedec, ¿no? Es un mazo que no es competitivo. Lo apuesta todo por este incinerador de Chandra y lógicamente no te va a salir siempre. La gran jugada. O te lo van a matar. Tócame si te lo matan, ¿no? También es cierto que los mazos que te pueden matar tus criaturas, te van a matar primero estos y no vas a poder ni jugar el incinerador de Chandra, por ejemplo. O sea, a veces pasa. O a veces puede ocurrir que te maten los bichos pequeños, haces incinerador, ya no tienen removal para él. Veis lo que os estaba comentando. Ahora ya no lo juego esto... Bueno, sí, sí lo podemos jugar como os he comentado. Pero si tiene un removal, seguro que tiene más. Mola mucho hacer esto, ¿eh? Mola mucho. Si no tiene un removal para el incinerador de Chandra... Vamos a ver, mono negro. De momento ha jugado solamente dos cartas, dos tierras negras y una carta negra. O sea, no sabemos, no tenemos mucha información. Pero el color negro es el color de los removal, de los anticriaturas. Así que... Lo más probable es que tenga más anticriaturas, claro. Y si no tiene más anticriaturas... Vale, no. ¿Qué es esto? ¿Es una Monoblack Control? ¿En histórico? ¿Puede ser? Parece una Monoblack Control que se ha quedado atascada en dos tierras. Y por tanto pierde si se queda atascada porque es un mazo que sí que necesita realmente mucho las tierras. My Little Pony en Magic. ¿Quién lo iba a decir? Vale, sí tiene tercera tierra, no se ha quedado atascado. Ladrona, Manga de Estello. Había estado leyendo ahí Mega de Estello. Y yo pensaba, qué flipaos. Fijaos lo que hace esto. Dos daños a él y el incinerador mata a la Ladrona. Vamos a hacer iluminar el escenario a ver qué es lo que sale. Una tierracita. Perfecto. Y otro iluminar el escenario. ¿Qué voy a gastar? Espérate, ¿y si no lo gasto? No lo voy a gastar por una razón. Al ser un mazo con negro tendrá quita cartas. Entonces, prefiero dejarme el rayo del hechicero abierto ahora para el final del turno. Si él jugase una criatura, directamente se lo tiro a la cabeza al rayo del hechicero y matamos la criatura con el incinerador de Chandra. Y el siguiente turno tranquilamente podemos hacer iluminar el escenario incluso pagando tres por él. Tenemos dos criaturas. Esto es coste par, esto es coste par. A ver, si hace tierra y acontecimiento de extinción a coste par, nos va a doler bastante. Pero bueno, le quedan solo siete de vida. Puede ocurrir, ¿eh? Tiene cuatro tierras, no me extrañaría nada. Aunque llevándola a la Ladrona a Manga de Estello, sería raro que llevasse acontecimiento de extinción o remuebles masivos. Anticriaturas masivos. Lo vamos a saber enseguida, dentro de dos segundos. No sé si el rival jugase un poquito más rápido. Una Liliana. Por cierto, está haciendo también a Planeswalkers. Criatura Planeswalker. Vale. Vamos a ver qué es lo que hace. Si hace lo de descartar. Tiene solo tres cartas en el cementerio. No, no hace lo de descartar. Vamos a tirarle el rayo. Le matamos la Chandra. Muere el piramante Biasino, pero le quedan cuatro de vida y hacemos seis. Así que, partida ganada. Tendría que haber hecho esto después de atacar, ¿verdad? Así que nada, partida ganada con el incinerador de Chandra jugado de tercer turno, pero sin bichos. Solo con las chispas directamente a la cabeza. Bueno, pues al final no sé qué ha sido. Hemos hecho dos-dos, ¿no? Dos derrotas al principio, dos victorias al final. Tampoco contra los mejores mazos del mundo. O sea, ya digo que es un mazo que se está jugando bastante y depende demasiado de la suerte. Por eso digo, no os dejéis llevar por la emoción de Ah, mira, mete ese incinerador de tercer turno y de cuarto turno ganas. Porque eso va a ocurrir realmente muy pocas veces. Y lo que normalmente va a ocurrir es que el rival tiene respuestas a lo que tú haces y no va a ser tan sencillo. Por otro lado, es un mazo de chispas, pero es que hay tantas formas de ganar vidas en histórico actualmente. Hay euros, hay soul sisters, hay muchos mazos que pueden ganar muchas vidas y que pueden aguantar, pueden retener tu estrategia lo suficiente como para que no consigas ganarles. Así que nada, vamos a dejarlo aquí porque las partidas son súper rápidas y sería más o menos lo mismo todo el rato. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.